¿Qué pasaría si un día recibes la llamada más temida? Esa llamada que ningún padre desea recibir, que ningún ser humano está preparado para enfrentar. ¿Qué sentirías si al otro lado de la línea te dicen que tu hijo ha partido de este mundo? ¿Cómo podrías siquiera comenzar a expresar los sentimientos que te invaden en ese momento? ¿El shock, la negación, la desesperación? ¿O acaso la incomprensión, la ira, el vacío abrumador? ¿Cómo lidias con la repentina y cruel realidad de perder a alguien tan cercano, a alguien tan amado? ¿Cómo reconcilias la idea de que hace sólo unos momentos compartías risas, sueños y esperanzas, y ahora te encuentras sumido en un abismo de dolor y desconsuelo? ¿Cómo se procesa la idea de que la vida puede cambiar en un instante, dejándote con un corazón destrozado y preguntas sin respuesta? Las palabras parecen insuficientes para describir el torbellino de emociones que inundaría tu ser. La incredulidad se entrelaza con la angustia, mientras intentas asimilar lo inasimilable. Los recuerdos se convierten en un arma de doble filo, trayendo consigo tanto consuelo como un dolor punzante por lo que ya no será. Y en medio de todo este caos emocional, ¿te encuentras enfrentando una pregunta que resuena en lo más profundo de tu ser, ¿cómo seguir adelante? Hace 19 años, Elisabeth Malaspina Reyes tenía 24 años cuando la noticia del embarazo llenó su vida de luz y esperanza. Sin embargo, la felicidad que tanto habían anhelado junto a su esposo, Oscar Araque, no había llegado fácilmente. Habían pasado por el desgarrador proceso de descubrir que la naturaleza no les concedía el regalo de la paternidad de manera natural. Desde el día en que se casaron, la idea de formar una familia había sido el pilar de su amor. Pero cuando las pruebas de embarazo continuaban mostrando resultados negativos, una sombra de desesperación comenzó a teñir su relación. Los rostros sonrientes se convirtieron en máscaras de preocupación y ansiedad, y los sueños compartidos se desvanecieron ante la cruel realidad de la infertilidad. Los primeros signos de tensión se manifestaron en sus conversaciones cotidianas. Pequeñas grietas que poco a poco se ampliaban hasta convertirse en abismos emocionales. Una tarde, mientras compartían la cena en su acogedor apartamento, el tema del embarazo emergió una vez más. ¿No crees que deberíamos buscar ayuda, Elizabeth? Oscar preguntó con un dejo de frustración en su voz. Su mirada reflejaba el peso de la incertidumbre que había plagado sus días. Elizabeth apartó la mirada, jugueteando nerviosamente con el borde de su servilleta. Lo sé, Oscar, pero, ¿y si no funciona? ¿Y si simplemente no estamos destinados a ser padres? Las palabras resonaron en el aire cargado de tensión, un eco de miedo y resignación. La habitación se sintió más pequeña, las paredes parecían cerrarse sobre ellos mientras luchaban por encontrar una salida a su dolor compartido. Con el paso del tiempo, cada visita al médico, cada tratamiento fallido, sólo parecía aumentar la distancia entre ellos. La ilusión se desvanecía, reemplazada por la amargura y la desesperación. Y cuando finalmente llegó la noticia del embarazo milagroso, la luz al final del túnel que tanto habían anhelado, ya era demasiado tarde para salvar lo que habían perdido en el camino. Elizabeth acarició suavemente su vientre abultado, sintiendo la vida que crecía dentro de ella, pero también sintiendo el vacío de lo que podría haber sido. Oscar observaba en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de alegría y tristeza, sabiendo que aunque el milagro de la vida estaba frente a ellos, ya no podían recuperar lo que habían perdido en el camino. Y así, en medio de la alegría y el dolor, Elizabeth y Oscar se encontraron navegando por las aguas turbulentas de una relación que había sobrevivido a la prueba más dura de todas. Aunque el camino hacia la paternidad había sido arduo y doloroso, su amor había resistido, transformándose en una fuerza que los unía incluso en los momentos más oscuros. La sala de partos estaba llena de una energía eléctrica mientras Elizabeth y Oscar aguardaban ansiosamente la llegada de su bebé. Sus manos se entrelazaban con fuerza, como si cada apretón fuera un recordatorio de la promesa que se habían hecho el uno al otro. Elisabeth, ¿puedes creer que finalmente está sucediendo? Oscar murmuró, sus ojos brillando con emoción contenida. Ella le sonrió con ternura, su corazón lleno de gratitud y amor por el hombre que tenía a su lado. Es un milagro, Oscar. Después de todo lo que hemos pasado juntos, tener a nuestro bebé en brazos es simplemente increíble. A medida que el momento del nacimiento se acercaba, la tensión en la habitación aumentaba, pero también lo hacía la determinación de la pareja de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con renovada esperanza. Cuando finalmente escucharon el llanto del bebé, un sollozo escapó de los labios de Elizabeth, mientras las lágrimas inundaban sus ojos. Oscar la rodeó con un brazo, compartiendo su emoción y su alegría mientras observaban maravillados a su hijo recién nacido. Es perfecto, murmuró Elizabeth con voz temblorosa, sintiendo un amor abrumador que llenaba cada fibra de su ser. Oscar asintió con una sonrisa radiante. Es nuestro nuevo comienzo, Elizabeth. Un nuevo capítulo lleno de amor, alegría y esperanza. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para ser el mejor padre y esposo que pueda ser. Las palabras de Oscar resonaron en el aire, cargadas de sinceridad y determinación. Elizabeth se aferró al con fuerza, sintiendo una renovada confianza en el futuro que tenían por delante. Y yo prometo lo mismo, Oscar, respondió con voz firme. Juntos reconstruiremos lo que se había perdido, y este pequeño será nuestro recordatorio diario de que siempre hay luz al final del túnel. Y así, con el nacimiento de su hijo, nació también una nueva esperanza para Elizabeth y Oscar. Una esperanza de que, juntos, podrían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino y construir un futuro lleno de amor y felicidad para su familia. La sala de espera del hospital se convirtió en el epicentro de la ansiedad y la tensión mientras Elizabeth y Oscar aguardaban los resultados de los últimos exámenes de su hijo recién nacido. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Y sus corazones latían al unísono con el temor de lo que podrían descubrir. Finalmente, el doctor apareció frente a ellos, su rostro grave y sombrío reflejaba la gravedad de la situación. Elizabeth apretó la mano de Oscar con fuerza, buscando consuelo en su presencia mientras esperaban escuchar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Lo siento mucho, comenzó el doctor con voz apesadumbrada. Los resultados confirman que su hijo tiene miocardiopatía congénita. Un silencio pesado se abatió sobre la sala de espera, roto solo por el sonido de los latidos acelerados de los corazones de Elizabeth y Oscar. Sus mentes giraban con la magnitud de la noticia, mientras intentaban procesar lo que esto significaba para su hijo y para ellos como familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth, una mezcla de tristeza y desesperación que amenazaba con abrumarla. Oscar la rodeó con sus brazos, ofreciéndole consuelo en medio de la tormenta emocional que los envolvía. ¿Qué? ¿Qué significa esto para nuestro hijo? Preguntó Oscar con voz temblorosa, luchando por contener sus propias emociones. El doctor explicó con paciencia que la miocardiopatía congénita era una enfermedad cardíaca seria que requeriría un tratamiento médico continuo y cuidados especializados a lo largo de la vida de su hijo. El futuro se extendía ante ellos como un camino lleno de desafíos y obstáculos, pero también de amor incondicional y determinación. A medida que absorbían la magnitud de la noticia, Elizabeth y Oscar se aferraron el uno al otro con renovada fuerza. Sabían que el camino que tenían por delante sería difícil y lleno de incertidumbre, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Y así, con el peso de la enfermedad de su hijo sobre sus hombros, Elizabeth y Oscar se prepararon para abrazar cada momento, cada desafío, con valentía y amor inquebrantable. Porque sabían que, juntos, podrían superar cualquier cosa que la vida les lanzara. En la tranquila penumbra de la habitación del bebé, Elizabeth sostenía al pequeño en sus brazos, mientras una suave luz se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Sus labios se movían en silenciosa oración, sus ojos cerrados en ferviente devoción. Oscar observaba desde el umbral de la puerta, su expresión un reflejo de la lucha interna que lo consumía. ¿Crees que realmente ayuda? Preguntó con escepticismo, su voz apenas un susurro en el silencio de la habitación. Elizabeth abrió los ojos lentamente, encontrando la mirada de su esposo con una serenidad que sólo la fe podía brindar. Para mí, sí, Oscar, respondió con suavidad. La fe es lo que me sostiene en los momentos más difíciles. Oscar se acercó, sus pasos cautelosos como si temiera perturbar la paz que reinaba en la habitación. ¿Pero cómo puedes seguir creyendo en un Dios que permite que estas cosas sucedan? Preguntó con amargura, su voz cargada de dolor acumulado a lo largo de los años. Elizabeth apartó la mirada por un momento, sintiendo el peso de las palabras de su esposo. Porque creo que Dios nos da la fuerza para superar los desafíos que enfrentamos, respondió con firmeza. Aunque no siempre entendamos su plan, confío en que hay un propósito detrás de todo. Oscar se pasó una mano por el cabello, suspirando con resignación. Yo solía creer eso también, Elizabeth, admitió con pesar. Pero con el tiempo, la vida me ha enseñado que si Dios existe, es indiferente a nuestro sufrimiento. La habitación se llenó con el peso del silencio, mientras Elizabeth y Oscar se sumergían en sus propios pensamientos y creencias. A pesar de sus diferencias, sabían que su amor por su hijo los unía más allá de cualquier discrepancia religiosa. Mientras continuaban organizando los cuidados del bebé, Elizabeth encontraba consuelo en la oración. Mientras Oscar buscaba refugio en la fuerza de su amor mutuo. En medio de la oscuridad de la incertidumbre, encontraron una luz que los guiaba, cada uno a su manera, en su viaje a través del desconocido. En una noche envuelta en la oscuridad más densa, la habitación del bebé estaba iluminada apenas por la luz titilante de una lámpara de noche. Elizabeth y Oscar se encontraban junto a la cuna de su hijo, cuyos suaves gemidos llenaban el aire, mientras luchaba en medio de una crisis cardíaca. Oscar, necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo, exclamó Elizabeth. Su voz temblorosa con el peso del miedo y la urgencia. Oscar, con los ojos fijos en su hijo, luchaba contra la oleada de pánico que amenazaba con abrumarlo. Espera, Elizabeth, tal vez se le pase, respondió, su voz entrecortada por la desesperación que se apoderaba de él. Pero los gemidos del bebé se intensificaban, cada uno más angustiante que el anterior, su pequeño pecho agitándose con cada esfuerzo por respirar. Elizabeth, en un acto de desesperación, cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta, implorando al cielo por la vida de su hijo. Por favor, Dios, ayúdanos. Salva a nuestro hijo, te lo ruego, gritaba Elizabeth, su voz llenando la habitación con la desesperación de una madre que veía peligrar la vida de su pequeño. Con manos temblorosas, Elizabeth y Oscar envolvieron al bebé en una manta y lo llevaron apresuradamente al automóvil. Pero la tormenta que azotaba fuera del refugio del hogar había transformado las calles en ríos turbulentos y obstáculos peligrosos. El camino hacia el hospital se volvía cada vez más difícil, con cada curva temiendo que el próximo obstáculo fuera insuperable. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando fugazmente la angustia en los rostros de los padres mientras luchaban por llegar a su destino. Finalmente, tras una lucha contra la naturaleza y el tiempo, llegaron al hospital. Pero el caos reinaba en el lugar, con los pasillos llenos de madres angustiadas y bebés llorando, mientras el personal médico intentaba hacer frente a la sobrecarga de emergencias. Por favor, ayuden a mi hijo. Él está en peligro, gritaba Elizabeth, con la voz llena de desesperación mientras intentaba llamar la atención del personal médico. La espera en la sala de emergencias parecía una eternidad, con cada minuto que pasaba sintiéndose como una eternidad de incertidumbre y temor. Elizabeth se aferraba al pequeño en sus brazos, murmurando palabras de aliento y amor en su oído, como si sus palabras pudieran protegerlo de cualquier mal. Mi querido hijo, sé que estás luchando, pero sé valiente, sé fuerte. Mamá está aquí contigo, y no te dejaré solo. Dios te guarda, y juntos superaremos esto, susurraba Elizabeth, su voz llena de la fe que la sostenía en medio de la tormenta. Después de una larga espera en la sala de emergencias, el doctor finalmente se acercó a Elizabeth y Oscar con noticias. Explicó que habían logrado estabilizar al bebé, pero su condición aún era grave y necesitaría ser monitoreado de cerca en las próximas horas. Elizabeth asintió en silencio, su corazón lleno de alivio por la estabilidad momentánea de su hijo, pero también con la preocupación que no la abandonaba. Mientras Oscar esperaba junto a su esposa, el cansancio y la impotencia lo abrumaban. Después de horas de tensa espera, llegó a la conclusión de que no podían hacer más que aguardar y confiar en los médicos. Con un beso en la frente de Elizabeth y promesas de regresar pronto, se despidió y salió del hospital, dejando a su esposa en la sala de espera. Elizabeth se quedó allí, sola en la penumbra de la sala, sus emociones fluctuando entre la esperanza y el miedo. Observaba las luces parpadeantes de las máquinas a lo lejos, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas que se derramaban por sus mejillas. A medida que pasaban las horas, el agotamiento y la tensión finalmente cedieron ante el sueño que la había estado acechando. Sin darse cuenta, Elizabeth se deslizó en un sueño profundo y reparador, su mente encontrando refugio en la oscuridad de la inconsciencia mientras su cuerpo se relajaba en la silla de la sala de espera del hospital. En el abismo de la noche, Elizabeth se encontró vagando por un camino árido y desértico en su sueño, donde cada grano de arena parecía susurrar historias de desolación y angustia. La oscuridad se cernía sobre ella como una manta opresiva y el aire estaba cargado con una tensión palpable que le cortaba la respiración. Sus pasos eran lentos y vacilantes, cada uno marcado por el eco de su propia ansiedad. La incertidumbre la envolvía como una niebla densa y el miedo se aferraba a su piel con garras frías y afiladas. De repente, en medio del silencio abrumador, escuchó la voz de su bebé resonando en la distancia. Pero esta vez, era diferente. El llanto desesperado del pequeño estaba acompañado por palabras claras y nítidas, como si el mismo niño hablara. Mamá, estoy aquí. Ven, por favor, llamó la voz del bebé, un susurro frágil y urgente que cortaba a través de la noche como una flecha. Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras luchaba por encontrar la fuente de la voz. Corría con pasos frenéticos, su mente nublada por la desesperación y el miedo que amenazaba con consumirla. Hijo, estoy aquí. Mamá está llegando, gritaba Elizabeth, su voz llena de angustia mientras buscaba desesperadamente a su hijo en la oscuridad que la rodeaba. Finalmente, sus ojos se posaron en un hueco oscuro y profundo frente a ella, un abismo que parecía devorar la luz misma. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras se sumergía en la oscuridad. El descenso fue rápido y vertiginoso, como si estuviera cayendo hacia lo desconocido. El aire silbaba a su alrededor, y su estómago se revolvía con una mezcla de emoción y terror. Cuando finalmente tocó tierra firme, se encontró en un paisaje surrealista y desconcertante. Ángeles con alas resplandecientes se alineaban en el horizonte, mientras otros, oscuros y amenazantes, rodeaban el pozo donde su hijo yacía llorando. El miedo la invadió como una ola, pero el instinto maternal la impulsó hacia adelante. Con pasos vacilantes pero decididos, se acercó al pozo, su corazón lleno de determinación y temor por lo que podría encontrar. No te llevarán. Mi hijo es mío, y lo protegeré, gritaba Elizabeth, su voz resonando con una ferocidad que no conocía. Sus ojos ardían con la determinación de una madre dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo por el bien de su hijo. En la oscuridad del sueño, Elizabeth se encontró cara a cara con una visión aterradora. Su bebé, envuelto en una manta sucia, yacía cubierto de ceniza y polvo, como si el peso del mundo descansara sobre sus frágiles hombros. Su corazón se contrajo de dolor al verlo en ese estado desolador. Mi bebé. No, por favor, no puede ser, gritó Elizabeth, su voz llena de angustia y desesperación mientras corría hacia él, su corazón latiendo con un miedo abrumador. Pero lo que vio a su alrededor la hizo detenerse en seco. Se encontraba en medio de un cementerio olvidado, donde las sombras de las tumbas abiertas se alzaban como espectros en la noche. El aire estaba cargado con una sensación de abandono y desolación, como si el mismo lugar estuviera llorando por los que yacían en su seno. Y en medio de ese paisaje macabro, Elizabeth vio a los ángeles negros. Con sus alas oscuras, extendidas y sus espadas afiladas reluciendo en la luz fantasmal, irradiaban una ferocidad que lava la sangre en las venas. La miraban con ojos llenos de furia, como si su sola presencia fuera una afrenta a su poder. No te dejaré llevarlo. Mi hijo es mío, y no permitiré que lo toquen, gritó Elizabeth, su voz temblorosa pero llena de determinación mientras se interponía entre los ángeles y su hijo. Pero los ángeles negros no cedieron, rodeándola con una muralla de oscuridad y amenaza. Tu hijo nos pertenece, resonaron sus voces en coro, una sinfonía de terror que la dejó paralizada de miedo. En ese momento, Elizabeth tomó a su bebé en brazos, envolviéndolo con todo el amor y la protección que pudo reunir. Como una gallina que protege a sus polluelos del frío del invierno, se aferró a él con fuerza, dispuesta a enfrentar cualquier peligro por su bienestar. El terror se apoderaba de su corazón mientras los ángeles negros avanzaban, sus espadas centelleando con una promesa de dolor y desolación. Pero Elizabeth se mantuvo firme, su determinación alimentada por el amor inquebrantable que sentía por su hijo. En el cenit de la pesadilla, Elizabeth se encontró acorralada por la oscuridad de los ángeles negros, cuyas alas batían como el presagio de una tormenta feroz. La desesperación la envolvía como un manto sombrío, y el miedo la dejaba paralizada en su lugar. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Elizabeth recordó una escritura que había leído en las páginas de la Biblia. Una promesa de esperanza en medio de la desesperación. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se les concederá si lo piden con fe, sin dudar, murmuró para sí misma. Las palabras resonando en su mente como un eco de luz en la oscuridad. Inspirada por estas palabras de fe, Elizabeth cerró los ojos y se sumergió en una oración profunda y ferviente. Su voz, apenas un susurro en la noche, resonaba con la fuerza de su convicción y la intensidad de su deseo. Oh, Padre Celestial, en el nombre de tu amado hijo, te pido que extiendas tu mano de misericordia sobre mi hijo y sobre mí en este momento de angustia y desesperación. Comenzó, su voz temblando con la emoción. Te ruego, Padre, que protejas a mi pequeño con tu amor eterno. Que lo envuelvas en tus brazos de bondad y lo libres de todo peligro y sufrimiento. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras continuaba su oración. Su corazón elevando sus súplicas al cielo con una fe inquebrantable. Concede, oh Señor, que esta promesa que nos has dado en tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a superar este obstáculo, a encontrar la paz en medio de la tormenta y a ver tu mano obrando milagros en nuestras vidas. En el momento culminante de su plegaria, Elizabeth pronunció un amén cargado de esperanza y fe. Sus labios temblaban con devoción mientras se acerraba a la promesa divina. En respuesta, un estruendo resonó en el cielo, como el eco de un trueno distante. Abrió los ojos y presenció un espectáculo celestial que la dejó sin aliento. Los ángeles blancos, con sus alas extendidas hacia el infinito, formaban una barrera entre ella y los ángeles oscuros, separando la luz de la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda al ver la intervención divina que se desarrollaba frente a sus ojos. Un ser celestial se acercó a ella, irradiando serenidad y tranquilidad. Su voz era como una melodía celestial. —Hija, tienes una fe muy grande —susurró mientras extendía la mano hacia el bebé en los brazos de Elizabeth. —Tu hijo estará bien. Tus tribulaciones solo serán por un breve momento. Las lágrimas de alivio brotaron de los ojos de Elizabeth mientras absorbía las palabras del ángel. Una sensación de paz y esperanza la envolvió, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. El ángel tomó al bebé con cuidado, envolviéndolo en una luz resplandeciente. La ternura en su mirada llenaba a Elizabeth de gratitud y asombro. —Tu hijo está a salvo ahora —dijo con voz suave pero autoritaria, prometiendo cuidado y protección. Las lágrimas de Elizabeth fluían mientras observaba al ángel y al bebé envueltos en luz celestial. Sabía que, sin importar el resultado final, su hijo estaba en manos amorosas y seguras. Sin embargo, su sueño fue interrumpido por una enfermera, quien llegó apresurada y con el rostro sombrío. —Señora, usted es la madre del niño, ¿verdad? —preguntó con voz entrecortada. Elizabeth asintió, con el corazón apretado por la angustia. —Lamento informarle que su hijo acaba de fallecer —dijo la enfermera con pesar. El mundo de Elizabeth se desmoronó. Un grito escapó de sus labios mientras las lágrimas inundaban sus ojos y su pecho se llenaba de un dolor agudo y profundo. Con manos temblorosas, Elizabeth sacó su celular del bolsillo y marcó frenéticamente el número de su esposo. Con cada tono, su corazón latía con más fuerza, lleno de angustia y desesperación. Finalmente, la voz de su esposo resonó al otro lado de la línea. —¡Oscar, rápido, necesito que vengas al hospital! —exclamó Elizabeth con voz entrecortada por las lágrimas y la emoción. —Algo ha pasado con nuestro bebé, es urgente. La voz de su esposo se llenó de preocupación al escucharla. —¿Qué ha pasado, Elizabeth? —¿Estás bien? —preguntó con ansiedad. Elizabeth luchó por mantener la compostura mientras trataba de explicar lo inexplicable. —Nuestro bebé, ha fallecido —dijo con voz temblorosa, las palabras cargadas de un dolor insoportable. —Por favor, ven al hospital lo más rápido que puedas. El silencio pesado del otro lado de la línea se hizo eco en su alma mientras esperaba la respuesta de su esposo. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, finalmente escuchó la voz de Oscar, llena de dolor y determinación. —Estoy en camino, Elizabeth. —Mantente fuerte —dijo con voz entrecortada, su corazón lleno de una mezcla de tristeza y determinación. —Te amo. Con un suspiro de alivio, Elizabeth colgó el teléfono y se aferró a la esperanza de que su esposo llegaría pronto. Aunque el dolor seguía quemando en su pecho, la presencia de Oscar era el único consuelo que necesitaba en ese momento de desesperación y pérdida. Cuando Oscar llegó al hospital, sus ojos reflejaban el dolor y la desesperación que pesaban en su alma. Sin palabras, se abrazaron en un gesto de consuelo mutuo, pero pronto las lágrimas brotaron, y el llanto desgarrador llenó la habitación. —Como pudo permitirlo Dios, murmuró Oscar entre sollozos, su voz quebrada por la desesperación. —¿Por qué nos hace sufrir así? Pero Elizabeth, a pesar del dolor que rasgaba su corazón, se aferraba a su fe con una determinación inquebrantable. —No puedo dejar de creer, Oscar, susurró, su voz apenas un susurro en la tormenta de emociones que los envolvía. —Aunque el dolor sea insoportable, sé que Dios está con nosotros en este momento de desesperación. En medio de la discusión interna y el dolor compartido, Elizabeth sintió una urgencia repentina, una necesidad imperiosa de ver una vez más el rostro de su pequeño hijo. Con determinación, se liberó del abrazo de Oscar y corrió hacia la administración del hospital, donde una enfermera atendía los trámites burocráticos. —Por favor, necesito ver a mi hijo, suplicó Elizabeth, su voz temblorosa con la emoción y el miedo. —Necesito despedirme de él antes de que sea trasladado a la morgue. La enfermera la miró con compasión, pero le explicó que primero debía completar una serie de autorizaciones para el trámite del cuerpo del bebé. El tiempo parecía detenerse mientras Elizabeth firmaba los documentos con manos temblorosas, su corazón latiendo con una ansiedad abrumadora. Mientras tanto, Oscar enfrentaba a la enfermera con una mezcla de desesperación y furia. —No pueden negarnos este último momento con nuestro hijo —exclamó, su voz llena de dolor y frustración. —Es nuestro derecho como padres despedirnos de él. Mientras la atención se centraba en la discusión entre Oscar y la enfermera, Elizabeth aprovechó el momento para deslizarse por el pasillo, su corazón latiendo con una urgencia desesperada. Finalmente, llegó a la sala donde reposaba el cuerpo inerte de su hijo. El suspenso llenaba el aire mientras Elizabeth se acercaba a la cuna, su respiración entrecortada por la emoción y el dolor. Con manos temblorosas, acarició suavemente la mejilla fría de su bebé, sus lágrimas cayendo silenciosamente sobre la pequeña forma que yacía ante ella. Elizabeth recordó vívidamente su sueño aterrador mientras se encontraba frente al cuerpo inerte de su amado hijo. Con el corazón hecho añicos y las lágrimas inundando sus ojos, sintió la urgencia de arrodillarse y buscar consuelo en la palabra de Dios. Con manos temblorosas, buscó en las profundidades de su memoria una escritura que había leído en tiempos de necesidad y desesperación. En su mente resonaba la voz de su madre recitando las palabras de las sagradas escrituras con amor y devoción. Porque así como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a quienes él quiere. Murmuró Elizabeth, recordando las palabras del evangelio según San Juan. Y yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Con cada palabra, sentía un destello de esperanza y fe renovada brillando en su corazón. Recordaba historias de milagros y maravillas sobradas por el poder de Dios, y sabía que, incluso en medio de la más profunda oscuridad, la luz de su amor y gracia podía brillar. Se aferró a la promesa de que, aunque su hijo había partido de este mundo, el poder de Dios podía obrar maravillas incluso en la muerte. Creía en el milagro de la resurrección y en la promesa de vida eterna para aquellos que creen en él con todo su corazón. Con la esperanza ardiendo en su alma, Elizabeth cerró los ojos y elevó una ferviente oración al cielo. Señor, en tus manos encomiendo el alma de mi hijo, susurró con voz temblorosa pero llena de fe. Creo en tu poder para obrar milagros y revivir a los muertos. Ayúdame a confiar en tu voluntad y a encontrar consuelo en tu amor eterno. En ese momento de profunda comunión con Dios, Elizabeth sintió una paz que trascendía todo entendimiento humano. Sabía que, pase lo que pase, su fe en el poder y la bondad de Dios la sostendría en medio de la tormenta. En un instante cargado de emoción y asombro, las enfermeras irrumpieron en la sala. Sus ojos se posaron en la conmovedora escena que se desarrollaba frente a ellas. Elizabeth, arrodillada junto a la cuna de su hijo, abrazaba su cuerpo con desesperación. Sus lágrimas fluían sin control mientras su corazón se desgarraba en un dolor insoportable. Sin embargo, algo captó la atención de Elizabeth en medio de su aflicción. Una de las pequeñas manitas de su bebé, apenas perceptible, comenzó a moverse ligeramente. Una enfermera señaló el milagro ante los ojos incrédulos de sus compañeras, pero todas compartieron la misma incredulidad. Eso es imposible, murmuraron en unánime asombro. Corrieron hacia la cuna del bebé y, al tomarle el pulso, descubrieron con asombro que aún latía débilmente. Doctor, doctor, llamaron desesperadamente, su voz llena de urgencia. Venga rápido, es urgente. El doctor, sorprendido por la repentina conmoción, acudió presuroso a la sala, incapaz de creer lo que sus ojos presenciaban. Al acercarse al bebé, su corazón se llenó de un asombro indescriptible. Tocó al pequeño con manos temblorosas, verificando la realidad de lo que parecía imposible. Era un milagro en toda regla. En medio de la agitación, el bebé fue llevado rápidamente a una sala de emergencias, donde un equipo médico trabajó incansablemente para estabilizarlo. Mientras tanto, Oscar, aturdido por lo que acababa de presenciar, permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la escena ante él. En la sala, el aire estaba cargado de incredulidad y asombro. Aquello que había sucedido desafiaba toda lógica y explicación científica. Era un momento que dejaría una marca indeleble en la memoria de todos los presentes, recordándoles que, en ocasiones, la esperanza y la fe podían superar incluso las barreras más insuperables. Oscar corrió hacia Elizabeth con el corazón lleno de asombro y gratitud. Sus brazos rodeándola con fuerza mientras las lágrimas de alegría y alivio brotaban de sus ojos. Tu Dios ha revivido a nuestro hijo, amor, exclamó con voz entrecortada por la emoción. Elizabeth, entre sollozos de felicidad y asombro, correspondió al abrazo de su esposo con igual intensidad. Sus palabras resonaron con una sabiduría serena y profunda mientras compartía su reflexión. A veces, Dios nos responde de formas que nunca esperaríamos, dijo con voz suave pero llena de convicción. Nos aferramos a nuestras propias expectativas y deseos, esperando que Dios actúe según nuestros planes. Pero olvidamos que su sabiduría y amor superan con creces nuestros entendimientos humanos. Elizabeth continuó, su voz llevando consigo la lección aprendida en medio del dolor y el milagro. Nos aferramos a la idea de que Dios no existe cuando las cosas no suceden como lo esperábamos. Pero tal vez, en lugar de esperar respuestas predecibles, deberíamos estar más abiertos a escuchar la voz de Dios en cada situación, incluso cuando sus respuestas vienen de formas inesperadas. Sus palabras resonaron en el corazón de Oscar, quien reflexionó sobre la profunda verdad contenida en ellas. Reconoció que, a pesar de su escepticismo anterior, este milagro le recordaba que el amor y la gracia de Dios podían manifestarse de maneras inimaginables. En ese momento de revelación, una nueva comprensión y aceptación comenzaron a florecer en su corazón. Juntos, abrazados en medio del milagro que había transformado sus vidas, Elizabeth y Oscar se permitieron abrir sus corazones a la maravilla y el misterio del amor divino. En la quietud de ese momento, encontraron una paz que trascendía todo entendimiento, una certeza de que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la fe y la esperanza siempre brillaría. Con el paso de los días, el pequeño luchador demostró una fuerza y resiliencia que asombraron a los médicos y a todos los que lo rodeaban. Con el cuidado amoroso de sus padres y la atención médica especializada, poco a poco comenzó a recuperarse de la enfermedad que amenazaba su vida. Cada latido de su corazón era un testimonio vivo del milagro que había ocurrido en aquella sala de hospital. Para Oscar, el milagro fue un despertar espiritual. Se acerró firmemente a su fe, convirtiéndola en el centro de su vida y su propósito. Inspirado por la experiencia milagrosa que había presenciado, dedicó su vida a ayudar a aquellos cuyos corazones estaban atribulados, ofreciendo su testimonio de esperanza y fortaleza a quienes más lo necesitaban. Con el tiempo, la historia del milagro del pequeño se difundió, tocando los corazones de muchas personas y renovando la fe de aquellos que habían perdido la esperanza. La vida de la familia se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, recordándoles a todos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la fe pueden obrar milagros increíbles. Y así, el pequeño que una vez estuvo al borde de la muerte se convirtió en un símbolo de vida, esperanza y fe inquebrantable. Su historia continuó inspirando a otros a creer en lo imposible y a encontrar consuelo en el amor eterno de Dios. Y en cada latido de su corazón, resonaba el eco de un milagro que había cambiado para siempre el curso de sus vidas.